Unos retornaron, otros no han retornado por las condiciones de vida, porque la economía nuestra era el chontaduro. No tenemos chontaduro y no tenemos nada que hacer acá. La supervivencia está difícil. Hay unos que repararon, otros que no. Otros de que no se repararon ni aún los que nosotros retornamos. El Estado no ha hecho caso omiso porque nosotros cuando nos fuimos nos desplazamos, quedó nuestra vivienda, cuando volvimos no teníamos más vivienda. Y estamos, hay gente que ni en eso el Estado se acuerda de nosotros. Después de la masacre, la comunidad ha resistido en una forma de que como no tenemos nosotros, ¿para qué nos vamos al pueblo a pasar trabajo con nuestros hijos y nietos? Entonces, hay cosas que todavía nosotros no hemos podido hacer, porque se perdieron los cuentos que andamos para tarde, se perdió el juego, minó hasta tarde, se perdió todo, porque cuando va a las 7 de la noche siempre tenemos temor y cerramos las, cerramos. No nos agrupamos como hacía con los juegos, no. Mucho cambio, mucho cambio. Nuestra cultura va, mejor dicho, descendiendo. Gracias. 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 Gracias.